Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me amas y me dices que tú es mío Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te falle mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me amas y me dices que tú es mío Y aunque te falle mil veces Y aunque te falle mil veces Y aunque te falle mil veces Tú me amas y me dices que tú es mío Tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen que juzgar Porque todo, a todo Dios nos ha levantado Hoy mejor tienes que estar conmigo Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vamos, tienes conmigo Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Vuelvo a casa, a mi casa, casa de mi padre Ya no hay tristeza, ya no hay vér finanzas En todos los esperos Ya no hay tristeza, ya no hay vér finanzas En todos los esperos Ya no hay tristeza, ya no hay vérines